Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbona y aquí os traigo el segundo capítulo de la gran aventura de Minecraft. Continuamos prácticamente donde lo dejamos en el anterior capítulo y ¿por qué digo prácticamente? Porque como os dije en su momento, mi intención al acabar de grabar el capítulo anterior era quedarme preparando el terreno en mi tiempo libre, ya que esto es un trabajo que puede llevar como unas dos horitas y prefiero hacerlo en mi tiempo libre y no meteroslo en la serie. Si no, esta serie tendría más relleno que la de Naruto y no querréis eso, ¿verdad? Pues bien, también he estado consiguiendo unos cuantos materiales extra, como veis he preparado las puertas, he preparado los cristales, las escaleras para el techo y un montón de cositas necesarias. Espero que no me falte nadie que pueda construir la casa tranquilamente. El terreno lo he ensanchado, lo he alargado y lo he vaciado por dentro, aparte de allanarlo. Aquí tenéis la base de la casa donde va a ir la misma y por aquí he hecho un pequeño sistema de seguridad de piedra. Por si acaso estoy construyendo el techo y me caigo, mejor caer de 5 cubos que no caer de 10 o incluso de 15. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora os voy a enseñar lo que he hecho debajo. Como ya os he dicho, lo he vaciado completamente. Esperemos que no haya monstruos porque por aquí aparecen un montón de monstruos. Tengo la teoría que debajo de esta superficie hay un respawn. Ya iremos a buscarlo más adelante. Pues bien chicos, aquí vamos a cultivar. En estas dos franjas de tierra voy a cultivar trigo para poder hacer pan. Y en estas tres que veis aquí delante, que son un poquito más pequeñitas, vosotros mediante comentarios me vais a decir que queréis que cultive. Lo que sea, eso sí, decirme cosas que se puedan cultivar. No seáis cabroncetes y me digáis, cultiva piñas. Piñas no voy a poder cultivar, ni gominolas, ni cosas de ese estilo. Decidme cosas que se puedan cultivar. Ahora vamos a subir arriba, os voy a comentar las últimas cositas que os quiero comentar. Y vamos a construir, y vamos a comenzar la construcción de la casa. Os quiero comentar unas cositas muy rápido. Os recuerdo que en el capítulo anterior os pedí que me diráis nombres para bautizar esta primera casa. La casa la vamos a bautizar en el próximo capítulo, en el tercero, porque así veréis cómo está la casa. Y creo que así, pues motiva más a bautizarla. De acuerdo, algunos nombres que me han gustado y que se han repetido bastante han sido los siguientes. Balbuena House, Villa Balbuena o Mansión Balbuena. Estos me han gustado bastante. De hecho, chicos, los nombres no tienen por qué llevar la palabra Balbuena. Si el nombre es original, da igual, no hace falta que la lleve. Aún así, me gusta mucho que la lleve. Recordad, si dejáis un comentario para referiros a este tema, tenéis que poner casa1, dos puntitos, y el nombre que os gustaría que le pusiera a la casa. Os recuerdo que los que tengan más likes, pues serán más likes o los que más me gusten, más originales, será el que use para bautizar la casa y saludaré en directo a la persona que haya sido elegida. En segundo lugar, os dije que me dijerais el tipo de casa. Os recuerdo que el objetivo principal es hacer cuatro casas. La cuarta casa la elegís vosotros. Algunas ideas de las que más me han gustado ha sido una casa en una isla flotante, en las nubes, con cascadas que caigan. Esa está muy chula. También una casa subterránea, como si fuera el búnker de la serie Perdidos. Y por último, una casa en el Nether, también conocido como Infierno o Inframundo. Os recuerdo que si queréis darme alguna idea para la construcción de la casa, basta con que pongáis en los comentarios casa4, dos puntitos, y la idea para la construcción de la casa. Y por último, el tema de retos objetivos barra misiones. Ya sabéis que quiero que me digáis cositas que hacer en esta gran aventura. Pues bien, algunas ideas han sido visitar el Nether, cosa que voy a hacer. Visitar el Ender, cosa que haré también, pero la haré con amigos, porque si no sería un suicidio. Y por último, construirme una armadura de diamante. Estas han sido las tres cosas que más me han gustado. Perdón, que más me han gustado. Y van a ser las tres cosas que voy a añadir a la lista de objetivos. Muy bien. Una vez dicho esto, por fin podemos empezar a construir. Chicos, que ya llevamos casi cuatro minutos de capítulo y todavía no he hecho nada. Así que vamos a empezar. Espero que no me falte madera. Ya os dije que tengo un pequeño croquis por aquí para hacerme la construcción. La he hecho en una libreta. De hecho, los cálculos están todos hechos en una libreta. Y no sé yo si me va a faltar algún material. Esperemos que no. Otra cosa que se me olvidaba, chicos. Os recuerdo que quería usar madera de jungla. Pero por aquí cerca no hay ninguna jungla. Así que voy a sustituir la madera de jungla por madera de roble. Que prácticamente es lo mismo. Esta madera va a ir solo en el suelo de la primera planta y de la segunda. Y ahí va un cerdo suicida. No, menos mal. Todavía no he saltado. Bueno, vamos a continuar. Voy a intentar hacer esto de prisa. No sé cuánto tiempo me va a llevar. Yo calculo que posiblemente me llegue casi todo este capítulo. Así que a partir del próximo intentaré ir a explorar. Que es de las cosas que más me apetecen en este momento. Y aquí ya estoy viendo un error que había cometido. Ayayay. Mis cálculos están fallando. Perfecto. Aquí va a ir un gran ventanal, chicos. Bueno, un gran ventanal. Van a ser tres ventanitas. Tampoco es que vayan a ser más. Aún así va a quedar chulo. Ya lo veréis. Muy, pero que muy chulo. La casa va a tener bastantes ventanitas. De hecho, creo que son... En la parte de abajo van a ser cuatro. Y en la parte de arriba va a ser una. En la guardilla. Que voy a usar como de trastero. Pero eso ya lo veréis. No quiero adelantar acontecimientos. Ahora viene la madera de abedul. Que tengo poquita. Pero imagino que me sobrará para hacer lo que yo quiero hacer. Maldito cerdo. Me estás vacilando. Sal de mi casa, maldito puerco. Ver aquí, ver aquí. Quiero unas chuletitas ricas. Gracias. Por cierto, habéis visto que en el capítulo anterior me quedé en nivel 1. Y ahora estoy en nivel 13. Como os he dicho antes. Abajo, donde está el sitio donde vamos a cultivar. Aparecen un montón de enemigos. Y mi teoría es que hay un respawn cerca. Aparecen zombies, arañas, esqueletos. Y también me ha llegado a aparecer hasta incluso creepers. Así que hay que tener mucho cuidadito. De que no los maten. Porque si no, nos fastidian aquí el invento. Esta piedra que he puesto aquí. El sistema de seguridad. Luego la quitaré. Cuando acabe la casa, la quitaremos toda. Así quedará mucho más chula. Vamos a continuar poniendo un poquito más de piedra. Y ya me diréis que os está pareciendo la serie, chicos. La serie de verdades que han tenido más de 2.000 visitas. Eso está muy bien. Y sobre todo ha tenido muchísimos likes. Cosa que os agradezco de verdad de corazón. Y la participación en los comentarios también es muy importante. De eso es de lo que estoy más contento. Habéis participado mucho. Que es lo que yo quería. Quería que esto fuera una serie bastante interactiva. En la que vosotros participarais muchísimo. Por eso solo subo la serie una vez a la semana. Para tener tiempo de que todos vosotros. Dejéis vuestros comentarios. Y bueno, básicamente puedes poder leerlos todos. Un momentito. Porque por aquí voy a poner un poquito de tierra. Para poderme subir bien sin ningún problemilla. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver si puedo. Correcto. Muy bien. Y aquí arriba iría otra franja de madera de abeto. Muy bien. Ahora ya puedo estar tranquilo. Y poner el resto de madera que falta. Falta, perdón. Esta franja de madera de abedul. Y después irá otra de madera de esta más oscura. De madera de abeto. Aquí va a ir una ventana. Que vais a ver próximamente. Los cristales y las puertas lo voy a dejar para el último, chicos. Llega. Allá voy. Me la juego. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La casa va avanzando bastante deprisa. Esperemos que me dé tiempo a acabarla en este capítulo. Porque si no sería un chasco. Con un poquito de suerte podremos acabar la casa. E incluso preparar un poquito lo que sería el jardín. Que jardín, como veis, también va a haber. Va a haber bastante. Vamos a ver si me llega la madera, por favor. Voy a tener que hacer más madera, chicos. Voy a tener, afortunadamente, tengo más. Porque si no, estaríamos apañados. Muy bien. Pues ya tenemos la parte principal. Ahora tendría... Puedo aprovechar y hacer el... Ya que estoy aquí. Puedo aprovechar y hacer un poquito lo que sería el... El suelo de la segunda planta. Vamos a aprovechar, hacerlo rapidito. Va a ser una guardilla en forma de pico. Como son todas las guardillas, ¿no? La gran mayoría de guardillas. Por lo menos en sitios donde nieva, como es este. Como veis, aquí al ladito está la nieve. Y ya se está haciendo casi, casi de noche. Así que voy a tener... Aquí vais la escalera, si no me equivoco. Correcto. Así que vamos a poner por aquí un poquito más. Muy bien, chicos. Pues yo me voy a ir bajando, me voy a ir bajando. Y me voy a pegar un leñazo, ya lo veréis. Menos mal, que el truco de la mendruco sigue funcionando. Pues lo dicho, vamos a dormir rápidamente. Y vamos a continuar. Ya sabéis que aquí está mi refugio provisional. Mi super mega refugio. Habéis visto, tiene de todo. Tiene una bonita antorcha. Y una cama último de lo. Ahora no puedes descansar. Hay monstruos cerca. No me fastidies. No me digas que hay monstruos cerca. Voy a tener que matar a los monstruos. Menuda putada. A ver, ¿dónde hay monstruos cerca? ¿Dónde hay monstruos cerca? Yo no veo monstruos. Monstruos, venir con papi. Un segundito, chicos. Porque me voy a subir un poquito el volumen. Pues yo no veo monstruos. Voy a intentar a ver si puedo dormir ahora. Puede que debajo haya un respawn o algo. Ahora me dejan dormir, aleluya. Menos mal. Ya llevamos casi 10 minutos. Voy a darle caña, chicos. A intentar construir la casa rápidamente. Voy a aprovechar que estoy por aquí y me voy a hacer un poquito más de madera que necesito. Porque si no, me voy a quedar sin madera y voy a tener que bajar otra vez. Esta es la madera que necesito. Así que vamos a construir un poquito más. Así ya debería de servir. Debería de ligarme, perdón. Y ya que estamos aquí, voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a poner las puertas que tengo preparadas para evitar que entren monstruos y animales. Venga, sal, cerdito. Vamos. He dicho que salgas. Muy bien. Se acabó de entrar aquí. Solo falta que ahora entre y me cago en su prima. No, menos mal. Vamos a ver que no haya monstruos por aquí. Como ya os he dicho anteriormente, creo que hay un respawn en la parte de abajo y aparecen aquí dentro. A ver, esa madera buena de jungla. Vamos para arriba y vamos a continuar construyendo. Voy a hacer aquí una pequeña escalera de tierra que posteriormente ya quitaremos. Muy bien. Puedo subir sin ningún problema. Vale. Pues continuemos, perdón, construyendo el suelo de la segunda planta. Y, Dios mío, la música de Minecraft, qué repetitiva se me hace. No podrían poner más musiquitas. Lo primero que quiero hacer cuando pueda y tenga un disco es construirme un tocadiscos. Que al menos habrá un poquito de cambio en la música. A ver, esto sería... A ver si llego. Sí, sí que llego. Perfecto. Porque tengo que hacer bastantes paredes por dentro. Bueno, bastantes tampoco. Son dos paredes solo. Pero, aún así, es lo siguiente que voy a hacer. Primero quiero cavar la primera planta bien, en condiciones. Y sí, así incluso podré dormir ya aquí. Y no tendré que ir a ese agujero infesto donde estoy durmiendo lleno de cucarachas. A ver, aquí iría uno. Aquí iría dos. Y creo que iría incluso otro más. Si no me fallan mis cálculos. Vamos a bajar por aquí. Por cierto, me voy a poner... Las escaleritas. Estas por aquí. Y ahora sería hacer lo siguiente. Aquí iría esto. Aquí iría esto. Y aquí iría una pared. La pared, dejarme un segundito que miro mis mega super croquis. Cuatro. Vale, serían cinco. Muy bien. Vamos a seguir poniendo la pared. Oh, Dios mío. Eso ha hablado a Enderman, ¿no? He escuchado un ruido extraño por ahí. Y me he acojonado ya. Esta noche no voy a poder dormir. Tranquilo. Por eso, chicos. Próximamente haremos una misión de intentar buscar el respawn que tiene que estar debajo de esta zona. Así aprovecharemos. Ya de paso, a lo mejor conseguimos unos cuantos materiales, minerales y todo este tipo de cositas. Y ahora es cuando voy a poder poner ya mis bonitas escaleritas. Las escaleritas van a ser dobles, no van a ser triples porque, bueno, ya lo veréis después, aquí va a quedar un pequeño espacio vacío que ya veremos después si hago alguna cosita con él. Esto viene por aquí. Esto viene por acá. Por acá. A ver si la cuelo bien. Sí, menos mal. Perfecto, chicos. Aquí va a ir una pequeña cocinita que va a ser perfecto este huequillo para ella. Y aquí dentro es donde voy a poner la cama. Incluso tengo una cama ahora que podría aprovechar y ponerla, pero la vamos a dejar para luego. Voy a aprovechar ya, chicos, y voy a hacer los cristales de esta zona. Dejarme un segundito porque me tengo que poner aquí el pico. Tengo que picar un poquito, solo uno. Perfecto. Muy bien, y aquí arriba tendría que poner, aquí me sobra uno. Vaya, siempre me equivoco. Ahora me pongo la hacha, ahora me pongo el otro. Y ahora el pico lo voy a necesitar otra vez. Así que me voy a quitar la espada. Perfecto, chicos. Y vamos a poner otra cosita más que vamos a necesitar. Esto lo hago porque quiero hacer una ventana muy chula, que suelo hacer bastante mis construcciones, y que veréis en un momento. Vamos a quitar esta primera parte de piedra. Aunque no sé yo si quitarla, no sé yo si quitarla. No, mejor lo vamos a dejar para luego, chicos. Mejor lo dejamos para luego. No quiero arriesgarme a caerme y romperme la crisma. Así que ahora vamos a empezar a hacer ya el techo. El techo va a ser muy fácil de construir, ya lo veréis. Simplemente vamos a hacer esto. Y aquí arriba lo siguiente. Un momentito, chicos, porque no sé si han fallado mis cálculos. Ahora os lo diré si han fallado o no. Tienen que quedar arriba en la última parte de donde va a ir el... Tienen que quedar dos cuadraditos. No, perfecto, chicos. Lo he hecho perfecto, lo he hecho perfecto. Dos cubos. Muy bien. Y ahora lo mismo en el lado contrario. Y aquí vamos a poner una ventana. Una ventana que la haré luego. Porque ahora mismo me viene mal para la construcción. Para que sea más rápido hacerla, lo haremos así. Un poquito más. Vamos a buen ritmo. Llevamos 15 minutos ya de capítulo. Dios mío, cómo pasa el tiempo cuando juegas a este juego, ¿eh? Es increíble. Parece una máquina del tiempo. Y... Un poquito más. Dos más. Perfecto, chicos. Pues ya está. Ahora voy a tener que bajar abajo. Porque tengo que hacer otra cosa. Darme un segundito. Porque vamos a necesitar bastantes tejas. Aprovecho que tenemos aquí cuatro desperdigadas. Y ya está. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Segundito. Perfecto. Ya veréis como luego va a quedar muy chulo este techo. Casi me caigo. Me rompo la crisma. Apuestas. Menos mal. Y ahora lo mismo en el lado contrario. Como veis, aquí tengo este pequeño sistema de seguridad que os he dicho antes. Que estoy seguro que en más de una ocasión me va a salvar el culo. De hecho, si no estuviera ahora mismo, no podría estar haciendo esto. Atención. Vale, menos mal. Menos mal que he pensado en hacer esto. Y ahora sí que sí, podemos subir por nuestro andamio de madera. Nuestras escaleras de, perdón, de madera, de tierra. Y empezar ya a hacer esto. A ver si puedo hacerlo rápido, chicos. Así. Bueno, de momento parece que esta técnica funciona correctamente. Continuemos. Ya, ya decía yo que tenía que fallar de un momento a otro. Porque es muy difícil hacerlo. La voy a hacer a poco a poco, chicos. Despacito y buena letra. Que si no, es doble trabajo. Bueno, ya queda poquito, como veis, para acabar esta parte del techo. Más o menos queda la mitad. Esto es cuestión de pillarle el truco. Y si no tuviera el mando tan hecho polvo, pues sería mucho más fácil. Pero como tengo el mando hecho una auténtica porquería, pues es lo que hay. Por cierto, el próximo mando que me compré voy a aprovechar y me lo voy a comprar con cable. Porque es compatible con ordenador, con Windows. Y así podré jugar a juegos de PC con el mando. Ya tengo ganas de jugar a algunos juegos. Sobre todo juegos indie de terror. Y grabarme. Incluso a lo mejor me grabo en 2.0. Porque si no, no tendrían gracia ese tipo de juegos, ¿verdad? Así que, un poquito de paciencia. Que muy pronto ya veréis como va a haber muchas cosas nuevas en el canal. Perdonadme, un momento que la voz la tengo bastante fastidiada. Llevo unas semanas que mi voz está muy pero que muy... Muy pero que muy mal de tanto comentar. Estamos ya casi en la parte de arriba. ¡Weeh, sí! Ya nos queda lo último. ¡Ey! ¡Maldita sea! ¡Me he vuelto a equivocar! Ven aquí, pequeña. ¡Te necesito! Eres como un Pokémon. Un poquito más. ¿Cuánto llevamos? 18 minutos y poco. Yo creo que vamos a buen ritmo. Solo nos queda acabar la otra parte del techo. Y simplemente poner la decoración interior. Así que vamos muy bien, chicos. Vamos a muy buen ritmo. Por cierto, ¿dónde está el sol? Vale. A ver si nos da tiempo a acabar esto antes de que se haga de noche. Si acabamos el techo antes de que se haga de noche... Bueno, montamos aquí una fiesta y todo. Claro, ¿veis? Así es muy fácil. Así es como lo he hecho antes. Claro, así tardaba poquito. Pero si hay que hacerlo de otra forma... Ya es mucho más entretenido. Bueno, estoy viendo que trabajo mejor de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. No sé por qué. ¿Habéis visto qué diferencia? En el otro sitio tardaba un montón. Tengo por ahí más tejas. No. Con las que tengo debería de llegarme. Quedan 57. Así que... Un momentito, chicos. Voy a aprovechar y voy a hacer esto ya de paso. Y así tardo menos. Y me he dejado aquí una. Muy bien. Así es mucho más seguro haciendo esto. Eso sí. Después, ¿cómo voy a bajar? No lo sé. Bueno, tengo una escalerita en el otro lado, es verdad. Una escalerita de tierra. Bien bonita y precisa y segura. A ver, vamos a hacer esto, chicos. Un segundito. Otro más por aquí. Y otro más por acá. Me estoy equivocando. Vamos, vamos, vamos. Tengo que acabar este tejado antes de que se haga de noche. O aunque se haga de noche. Me da igual. Me la juego, chicos. Me la juego. Y hasta que no acabe el tejado... Vaya, muy bien. Muy bien. Voy a ir haciéndolo así doble, chicos. Así mato dos pájaros de un tiro. Aunque estoy pensando que así tardo más. Así que vamos a hacerlo de la forma tradicional que lo estaba haciendo hasta el momento. Porque si no, estamos apañados. Y atención. Ya tenemos casi la casa terminada. Y se hace de noche. Tenemos que darnos prisa y dirigirnos a nuestro refugio de máxima seguridad. Vamos, 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 vamos. Abrete, sesamo. Cierrate, sesamo. Corre, 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 corre. Espero que no haya monstruos cerca y que me dejen dormir. Vamos, vamos. Mueve ese culo gordo que tienes. Elfo de pacotilla. Ya sabéis. El elfo es mi skin. Hola. Venga. Vamos, vamos. Me quedo atascado. Duerme, duerme, duerme. 20 minutos. 21 minutos casi, chicos. Casi tenemos la casa terminada. Me voy a llevar la cama. Me voy a llevar la cama. Y vamos a empezar a decorar la casa. Raudos y veloces. Vamos allá. Como si fuéramos Fernando Alonso. Corre, corre, que te corre, que te corre, que te corre. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver que no haya monstruos por aquí. Que no haya monstruos indeseables. Bueno, esperemos que no. Bueno, lo que no me he acordado de hacer han sido, han sido, han sido, han sido, han sido, han sido, las antorchas. No tengo ni una sola antorcha. Así que aquí voy a ver menos que no sé. Venga, vamos a continuar rápidamente. ¿Veis? Aquí voy a poner estos dos bonitos cofres. Y aquí arriba voy a poner un montón de cofres. Dame un segundito. Vale, tengo aquí más madera porque me hacía falta. Y aquí no se ve un pijo, chicos. Así que, antes de continuar, voy a hacer, voy a hacer antorchas rápidamente, en un momentito. Por aquí tengo huya, que conseguí en este, ahí por ahí un pequeño barranquillo. Y conseguí bastante huya, como veis aquí. Huya y necesito palos. Palos, 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 tú, si no los quieres allá tú. A ver, ¿dónde están los palos? Aquí. Y las antorchas están por aquí. Hay dos tipos de antorchas. Están las antorchas de huya y las antorchas de carbón. Yo creo que son lo mismo, pero bueno. Vamos a hacerlas de huya. Que son más fáciles de hacer. Y una vez dicho esto, vamos a ver si podemos acabar la casa, por favor. Veamos que no haya nada por aquí indeseable. Ningún bicho, ningún monstruo, ¿no? Menos mal, porque ya os digo que siempre me encuentro bichos por aquí. A ver, ¿dónde están esas bonitas antorchas? Me las voy a poner aquí, en lugar del pico. Que el pico lo dejamos por aquí. Antorchas voy a poner... Ahora que pienso, me falta por aquí... Es que no veo un pijo, chicos. No veo un pijo. Vamos a ponerlas más o menos... Por aquí. Y la ventanita que os decía, va a ir aquí. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a poner... Ahora que pienso, a ver, están a tres alturas, ¿no? A tres alturas, perfecto. Pues más o menos las pondremos por aquí. Vamos a quitar esto... Y vamos a acabar la casa, por fin. Mirad, aquí va a ir un cofre. Doble, aquí va a ir otro. Perfecto. Aquí va a ir otro. Por aquí va a ir otro. Otro. Y otro. Y ahora vamos a comprobar si mis cálculos eran correctos. Y no me falta ningún cofre. ¡Qué cantidad de cofres, eh! Aquí vamos a poder guardar un montón de cositas. Lo que no sé si hacer, chicos, es si poner aquí esto. A ver. Sí, yo creo que así queda mucho más chulo. Y cuando pueda, aquí arriba pondré un cuadro incluso. Ahora llega el turno de poner los cristales. Vamos a poner todos los cristales de golpe. Y voy a aprovechar para poner el pico porque voy a tener que hacer aquí unas cuantas cositas. Ya lo veréis. Ahí va. Ven aquí, ven aquí. Vuelve conmigo. Vamos a poner las puertas también, ya que estamos. Pero, ¿por qué tiro esto? Dios mío. Ven conmigo. Venga, pues vamos a poner las puertecitas. Las puertas van a venir aquí. Aquí va a ir otra puerta también. Y, por cierto, arriba se me ha olvidado, se me ha olvidado. Afortunadamente, tengo aquí el abedul. Perfecto. Ahora llega el turno de los cristales. Pero antes de poner los cristales, vamos a quitar este sistema de seguridad que he hecho anteriormente. Y que, afortunadamente, no he tenido que usarlo. Vamos a quitar el guijarro. Si no recuerdo mal, era guijarro esto. Yo siempre lo llamo piedra, pero es guijarro. Un poquito más. Quitamos esto de aquí. Y, bueno, esta parte de atrás ya la quitaré luego. Voy a quitar solo esto de aquí. Por cierto, chicos, ¿veis esa montaña que tenemos enfrente? Que hay un cubo flotando. Eso es lo primero que voy a quitar en cuanto pueda. En cuanto acabe la casa y tenga un poco de tiempo libre. Que posiblemente sea en el próximo capítulo. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar eso. Ya que me molesta bastante. Y sobre todo porque la ventana, una de las ventanas que hay en la habitación, dan justo ese punto. Y me queda, me parece que queda feo. Ya veréis como ahora me caigo. Ahora me voy a caer con la suerte que tengo. Y voy a morir. Y se va a acabar aquí la serie. Nah. Un poquito más. Vais a ver mi super mega ventanal. Paronámico, total. Voy a dejarlo entreabierto, pero no lo voy a dejar entreabierto. ¿Por qué? Porque si entran mosquitos no me van a dejar dormir. Soy muy maniático, chicos. Ah, qué bonita. Ahí va. Y la ventana que iba aquí, que no la he hecho. Da igual, chicos. Por eso los lápices tienen goma de borrar. Va a ser una gran ventana. Así me gusta. Bonita ventana. Espero que no me falten cristales. Me van a faltar ocho más, creo. Vale, chicos. Por si algún parece, me va a sobrar un cristal. Porque por aquí están todos, ¿verdad? Están todos, están todos, están todos. Sí. Bueno, pues mira, me ha sobrado uno. Como siempre os digo, mejor que falte. Mejor que sobre que no que falte, perdón. Un poquito más. Por aquí estoy escuchando cosas raras. Y me estoy poniendo nervioso. Vale, chicos. Pues así es como queda la planta de arriba. Ya me veréis si os está gustando. Ahora vamos a la planta de abajo. Por aquí es donde voy a poner la cocina. En un momento. Y por aquí está mi habitación. Perfecto, chicos. Estoy pensando en aprovechar y dejar aquí unas cuantas cosas. ¿Por qué? Porque voy a tener que coger... Voy a tener que coger todo lo... Claro, el material que tengo en el otro sitio. ¿Sabéis, chicos? A ver, vamos a colocarlo todo bien ordenadito. Ya sé que se pueden poner las cosas automáticamente, pero prefiero hacerlo así porque así va todo donde yo quiero. La comida me la voy a dejar. La espada también. Las antorchas. También me las voy a dejar por si acaso, chicos. Esto lo dejamos por aquí. Y luego ya lo ordenaré yo en mi tiempo libre. Lo ordeno todo bien, tranquilamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tengo un montón de material a lo que pienso en el otro... En los refants cofres. Y estoy pensando que mejor los cofres, chicos, los voy a dejar y los voy a ordenar en mi tiempo libre. Porque quedan pocos minutitos y he pensado que así me va a dar tiempo incluso a quitar toda esta piedra y decorar un poquito lo que sería el jardín. 28 minutos más o menos llevamos. Tengo el tiempo ahí en el contador del iPhone. Por eso os lo digo. De un momento a otro supongo que esto va a guardar la partida. Y en cuanto tenga el jardín hecho, la valla, las vallas que quiero poner alrededor de la casa, ya será como si la casa estuviera hecha. Así que podremos celebrarlo. Hay que tener cuidadito. Al final no me caiga y es que ahora sería un puntazo que me cayera, muriera y me fastidiera la casa. Sería, vamos... Súper mega divertido, ¿no? Nah, sería una tragedia. Como lo que el viento se llevó, más o menos. Y aquí voy a poner las vallas, chicos. Guardando en 3, 2, 1... ¡Adelante! Guardando, chicos. 29 minutitos casi. Vamos a poder acabar la valla y terminar el capítulo en condiciones. Ya sabéis, como siempre, os invito a que si tenéis cualquier pregunta, duda o sugerencia, dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Y recordad puntuar like. El capítulo anterior tuvo como unos 300 y pico likes. A ver si conseguimos superar el récord. ¿Llegaremos a los 400 likes? Os propongo marcarnos ese objetivo. Si os gusta la serie, claro, chicos. Si no os gusta, no hace falta que le deis a like. Pero estaría bien. Vamos, un poquito más. Un poquito más. Vamos. Y os recuerdo que en el próximo capítulo, nada más al iniciarlo, vamos a bautizar la casa, chicos. Palabrita del niño Jesús. Ojo, ya tenemos. Vaya, tengo que quitar esto. ¿Dónde está la pala? No hay una pala. Da igual, con el pico. Vamos a quitarlo porque si no la casa no estará terminada. Posiblemente plante florecillas o haga alguna cosita más en el jardín. Pero eso será en el próximo capítulo. Por cierto, ahora que lo pienso, también vosotros me podéis decir qué queréis que haga en este mini jardín que tengo. Bueno, lo vais a ver ahora en un instante. Este mini jardín. ¿Qué os parece, chicos? ¿Os gusta o no os gusta? A mí la verdad es que me parece una casa bastante chula. Tiene bastante personalidad. Y por fin tenemos la casa hecha. Ahora es cuando debería de sonar el Aleluya de Händel. Así me gusta, que suenen las cosas cuando yo quiero. ¿Habéis visto qué casa más bonita? Vamos a darle un vistazo rápido por dentro, chicos. Otra vez. Y vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. A mí tenemos la habitación con una cama doble, por si traigo alguna invitada. Los cofres. Las ventanitas. Por Dios, qué bonito. No sé si es porque lo he hecho yo o porque es realmente bonita la casa. Ya me lo diréis en los comentarios. Y aquí tenemos el desván. Que va a ser para guardar trastos. Hay un montón de sitio. Y también incluso si traigo invitados, pues pondré camas por aquí. Una por aquí, otra por aquí, por aquí y por aquí. Y podrán dormir aquí. Pero los invitados ya vendrán mucho más adelante. En los próximos capítulos. Una vez dicho esto, chicos, vamos a dirigirnos por aquí para dejar el capítulo en condiciones. Muchas gracias por verme y por aguantarme como siempre. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. No dudéis en puntuar el vídeo si os ha gustado. Preguntar cualquier duda que tengáis. Un saludo y nos vemos la semana que viene en el tercer capítulo de la gran aventura de Minecraft. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!